Política, actualidad, arte y espectáculos. Estamos en la revista del pueblo a través de Latina 88.7 FM, Mario Santos, como cada sábado, un sábado soleado, esperamos que siga así, aunque en la nochecita tal vez llega un poco de agua, ¿verdad? Para que la noche no sea tan calurosa, pero Bonao durante el día como que no le conviene la lluvia, sus calles se llenan de agua, a veces preferimos que el clima esté soleado. Vamos a leer un poco en Isaías 44.22. He disipado tus transgresiones como rocíos y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Amén. Compartimos algunas noticias. Educa ve normal que solo aprobara el 23% de los postulantes a profesores y profesoras. En este recién finalizada, primera etapa del concurso de educación, el señor presidente ejecutivo de Educa, Darwin Carrasco, ofreció en el día de ayer estas declaraciones. Tenemos para decirle a Darwin que las personas, cuando no saben de un tema, deberían quedarse calladas. Es una vergüenza que Educa, que es la institución que en los últimos años ha venido conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, haciendo fuerza y haciendo esfuerzo sobrehumano para que la educación del país cambie, viene y dice esta payasada. Eso es una payasada, señores. Ese concurso de educación, lo primero es que está apto para que un niño de quinto o sexto grado lo apruebe. Es lo primero. Lo segundo es, en el caso mío, Mario Santos, conozco de compañeros y amigos profesores que no saben escribir y pasaron ese concurso. Porque es frente a una computadora, seleccionando una serie de respuestas posibles respuestas. Pero no solo eso, tengo amistades y lo puedo probar de personas que se medican, la medican cada seis meses porque tienen problemas psicológicos y esas personas, en mi campo le dicen medio locos, pero esa no es la palabra, ustedes lo saben. Tienen enfermedades muchas congénitas y pasaron ese concurso. Entonces, no me diga usted que una persona que tiene problemas psicológicos, que una persona que no sabe escribir, que no sabe redactar, está apto para pasar un concurso así. O sea, hay una serie de personas que se colaron ahí, que no tienen el más mínimo nivel de educación. Con esto, a mis compañeros y amigos que tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de pasar esta etapa, lo pasaron. Tampoco le estamos diciendo que no tienen esas capacidades y esas competencias jamás. Hay muchas personas brillantes que pudieron pasar a una segunda etapa, pero sabemos de muchas personas a nivel del país súper brillantes que el Ministerio de Educación se va a perder de sus conocimientos por hacer un concurso amañado lleno de falacias y en este caso ya se ha pronunciado la UAS, una serie de decanos de educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que no aceptan ni reconocen estos resultados y también la ADP a la cabeza su presidenta, su maraguante, han también fijado una posición no aceptando estos resultados y yo puedo decir a viva voz que ese concurso ha sido una de las faltas y actos delincuenciales si se quiere más grande que se pueda hacer. Después que una persona dura cuatro o cinco años en una universidad usted venir como si usted fuese un payaso a sentarse ante una computadora sabiendo usted lo que hizo y decirle a usted que usted no está acorde como muchas y muchas personas yo creo que estas palabras del presidente ejecutivo de EDUCA el señor Darwin Carrasco están fuera de orden. Seguimos con que embargan cuenta de águilas y baeñas ya las águilas tienen cinco demandas en los tribunales ya se dice que la liga dominicana de béisbol podría estar interviniendo este equipo recuerden que algo parecido pasó en un momento en lo económico con el equipo de las estrellas orientales y vemos cómo ha ido saliendo a flote hasta hace algún tiempo la liga dominicana es quien estuvo costeando todo en el equipo oriental de San Pedro de Macorís y en este caso aunque no esperamos que se haga lo mismo pero la liga dominicana tiene la responsabilidad de salvaguardar el torneo y el buen subfuncionamiento de este que es el magno evento que se realiza en la república dominicana de la república